Si está buscando los últimos y mejores vídeos en YouTube, no es necesario ir a su computadora de escritorio. Puede encontrar todos los vídeos de tendencias directamente desde su dispositivo móvil. En este vídeo, te mostraré cómo ver vídeos de tendencias en la aplicación móvil de YouTube. Después de ver este vídeo, podrá mantenerse al día con lo que está de moda en YouTube sin tener que abandonar su teléfono. Así que asegúrate de ver este vídeo hasta el final, para aprender cómo. En primer lugar, abra la aplicación móvil de YouTube y luego toque este icono de brújula en la esquina superior izquierda de la pantalla y le mostrará este menú. Así que ahora lo que quieres hacer a continuación es simplemente tocar donde dice Tendencia. Y ahora te mostrará todos los vídeos de tendencias en YouTube. Una cosa a tener en cuenta es que estos vídeos de tendencias son específicos de la región de su cuenta. Así que eso concluye este tutorial. Si tiene alguna pregunta sobre todo este proceso, hágamelo saber en la sección de comentarios a continuación. Y si este vídeo te ayudó, por favor dale un gran pulgar hacia arriba y suscríbete a este canal para ver más vídeos tutoriales como este. Muchas gracias por ver y tener un buen día.